Recógeme pronto que voy a caer Me faltan fuerzas, me faltas tú Socorro de mi alma y de mi corazón Estoy solo si no estás tú Vuelvete ahora, no me dejes nunca Si a tu mano sobre mí El día de mi angustia, cuando el sol no brilla Acuérdate de mí Con todo tú has estado allí Nunca te has ido, nunca me has mentido Siempre has sido fiel Recógeme pronto que voy a caer Me faltan fuerzas, me faltas tú Socorro de mi alma y de mi corazón Estoy solo si no estás tú Recógeme pronto que voy a caer Me faltan fuerzas, me faltas tú Socorro de mi alma y de mi corazón Estoy solo si no estás tú Y todo lo que soy y lo que llegaré a ser Yo te doy a ti Yo te doy a ti Y todo lo que soy y lo que llegaré a ser Yo te doy a ti Yo te doy a ti Recógeme pronto que voy a caer Me faltan fuerzas, me faltas tú Quédate ahora No me dejes nunca No me dejes nunca No me dejes nunca